Mi pecho está jodida, y en mi nariz de la muera Me cansé de andar muy pobre, y de hacer agrícola La piedra para todo el pueblo, mi rancho por el mayor Tengo una trota de roda, y a mamá dejo el trastorno Mucho no me lo traba tanto, hasta que encontré un amigo Y en su pala me goza, ahí me va, pero lo escribo Ven a ser pata, maulipa, acá tienen sus amigos Miren lo que son las cosas, con esfuerzo sube a prisa No sé yo, nada de vos, ven a contar con su isla Y si me bajan la merca, tengo a mi raza, así es Mucho no me lo traba tanto, hasta que encontré un amigo No sé yo, nada de vos, ven a contar con su isla No sé yo, nada de vos, ven a contar con su isla Que se ve que estamos de pieza, que se ve que estamos de pieza Y que suéltese, coño, compañero Rito Y que se ve que estamos de pieza, que se ve que estamos de pieza Y nosotros bailando hasta el meditito Monterrey ¡Solene Primo! 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 ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Música Se presentó su garcía, a la rica o la publicidad Música 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 Y a la pistola que está pisando la gente, pero si se paga. Que renuncia, matamoros, de golpear a la deuda. A depoción de la gente, a gente son tristelos. Toda la razón y chico caro, y todo el día no me muero. Y a por esa vez yo, sin nada, sin que me incógnete. Y a por esa vez yo, sin nada, sin nada, sin nada, sin nada, sin nada, sin nada. Y yo, mi bien, no puedo ser, de un pan de tren, si siempre es el rey, de un rey de mi corona. Y la posma, la posma, la borrilla, con no se tomó. Sé que tienes un querer, no supe ayer, y sé también que como ni lo quieres. Y me lo grita con tu vida, o si es un cariño, mi amor prefieres. Y en un ser de leer, aún es saber, y que siempre he sido el rey, el rey de mi corona. La que cada alguien le quiere atrás, tendrá que pasar sobre mi persona. La que cada alguien le quiere atrás, tendrá que pasar sobre mi persona. Y sé también que como ni lo quieres. Dímelo ahorita con tu trompita, si es un cariño, mi amor prefieres. Porque yo no sé perder, aún es saber, y que siempre he sido el rey, el rey de mi corona. La que cada alguien le quiere atrás, tendrá que pasar sobre mi persona. Y la que cada alguien le quiere atrás, tendrá que pasar sobre mi persona. Y la que cada alguien le quiere atrás, tendrá que pasar sobre mi persona. Estos temas de tu amor Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé, yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Si queremos lejos, quitar parejitos Queremos que nos ayuden Dios Sube la radio con el ítem Hombre y mujeres cantamos Y me sigo poniendo a barrio Y me sigo poniendo a barrio Y que sigas el grito Y me sigo poniendo a barrio Y me sigo poniendo a barrio Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Y no sé, queremos que esta noche canten con sesiones amigos de Saber Y a ver, ¿cómo dice? La luz Y échale con sentimiento Que la luz ¿Qué? La luz Y me sigo con un projede Muy bien Nos corresponde a una Qué bonito lo canta, Qué bonito se oyó esa noche Ya nosotros estamos muy contentos de estar trabajando esta noche. Ya nosotros estamos muy contentos de estar trabajando esta noche. Ya nosotros estamos muy contentos de estar trabajando esta noche. Y bueno, vamos, ya te pido decidirme. Y bueno, vamos, 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 vamos.